De la boda, nos vamos de fin de semana a fin de año. Año es un plan, pero nos hagamos también que nos vamos a trabajar. No, no, no nos vamos a ir a las familias, pero estamos en la boda. Pero cómo va lo de la moda? Vamos a ir, gracias a Dios, ya tenemos muchas cosas ya organizadas. y dos ¿Cuáles son los planes de esa bestialidad y soltera? Gracias, no sé, pregúntale a ellas no sé qué vayan a hacer ¿Tienes algún tipo de sorpresa para conseguir mucho amor toda la vida? ¿Qué papel va a jugar la princesa? El principal es la princesa De todo Gracias